¿Qué es la biblioteca de la biblioteca? Es el aula donde muchísimos chicos de todos los niveles, porque realmente acá sí que tienen de todos los niveles, vienen a hacer sus tareas, sus consultas, a estudiar, así que bueno, contentos y de poder apoyar como se hace mensualmente a todas las instituciones de la ciudad. Bien, en este caso ¿cuántos subsidios fueron? Fueron otorgados a cerca de 30 instituciones y el monto es de algo más de 55 mil pesos. Bueno, Ricardo García, esto de ir recorriendo las distintas instituciones, también esto hace que la gente se acerque a lugares, como en este caso la biblioteca Pizurno, que como usted lo decía en su locución, es una de las dos bibliotecas más importantes de la ciudad. Sin olvidarnos la de Adeo, porque la Sarmiento es una biblioteca muy importante y ya vas a ver cómo va a crecer, en los próximos 10 años vas a ver, porque además Jacinto tiene cuerda para rato. Y aparte, estamos maquinando el traslado, de hoy está la biblioteca, va a la sede, donde está la sede, va a estar la biblioteca y es grande. Dicho esto, debo dejar clara una cuestión que siempre sorprende, que es ese entramado social que tiene Cañada de Gómez. Cuando uno viene y ve el alce, los clubes, las bibliotecas, las asociaciones que cuidan niños, este es un lugar que hay que saber disfrutar. Y hay que saber valorar y cuidar, porque independientemente de las inclinaciones políticas que tenga cada uno, o partidarias que tenga cada uno, no se puede ser negado en no ver esta realidad, que se construyó en la historia de Cañada, pero que es difícil sostener. Entonces le pedimos a ver, al ciudadano común, que se acerque a las instituciones, son de todos. Vénganse acá, en cada lugar, en los clubes, en cada lugar va a tener posibilidad de expresar sus deseos, sus intereses. Vengan, hay que sostener este entramado en la ciudad. Anoche, mira, reflexionando de esto que vos decías, anoche estuvimos en una charla que dio el pato a don Dancieri, o el chueco, como decía su técnico. Y bueno, él hablaba del amor propio, porque él decía, venía de una familia muy humilde, muchas veces se iba caminando de buqueta a las parejas a entrenar, caminando por la vía, porque no había caminos, no había rutas. Y bueno, con mucho esfuerzo llegó, y llegó muy alto y muy lejos, ¿no? Y decía, y en eso tiene mucho que ver el amor propio. Yo creo que añade una sociedad con mucho amor propio. Por eso, a lo mejor, de tener 300 fábricas de muebles, pasamos a tener 20, y ahora volvimos a tener 150 más grandes, más equipadas. Digo, eso como un ejemplo de tantas cosas. Entonces, es ese amor propio el que, de alguna manera, nos inspira y hace que nos sintamos muy orgullosos de la gente y de estas instituciones que trabajan en red. Bueno, se llenó la biblioteca hoy, la verdad. Pero hoy, con más entusiasmo. Es hermoso pasar a la mañana, a la tarde y a la noche, y verla toda colmada de niños, jóvenes, adultos, gente grande, que viene a buscar su novela. Es hermoso. Esto es realmente algo que nos enorgullece a todos poder trabajar y estar en una ciudad tan importante. Y la biblioteca nuestra cumplió 90 años el año pasado. Y fue realmente muy reconocida, porque es una biblioteca de todos nosotros. Bueno, un poco vamos conociendo, entonces, también un poco más de las instituciones intendentas. No sé cuál será la próxima, así que ya lo tienen decidido, lo van decidiendo. Sí, sí, ya quedamos, que es el día 8 de julio, miércoles 8 de julio, miércoles, sí, en ALSEC, también a las 10 de la mañana. Otra institución que también de muchos años y con un trabajo social impresionante. ¡Gracias!